Ahora sí, Cristóbal, tírale. Miedo. Se viene Kazuha para la Cristóbal. Ahora sí ya nos vamos a dejar de fastidiar con su hazma. Se viene una kiki, sí. ¿A Kazuha no quieres venir con Cristóbal? Le va a salir una kiki. ¡Ahí viene la kiki! ¡Ahí viene la kiki! ¡Ahí viene la kiki, la kiki, la kiki, la kiki, la kiki! ¡Ahí viene el kiki, la kiki! ¡Hajajajajajajajajajaja! ¡Se viene yo de mí, ya se viene yo de mí, ya se viene yo de mí, ya! ¡Jajajaja! Para armar tu calón, Heizo. ¡Vamos! no pero creo que tiene para llegar para el kazuha, creo que si llega al kazuha o no lo bueno es que está empezando, todavía faltan las protos del pase que va sacando, viene el abismo la bendición que tiene entonces todavía tiene el tiempo Cristobal para sacarlo, salió rápido, ve el hijo de su puta madre y lo sacó, te digo que tiene suerte el cabrón tengo una suerte increíble, tengo una suerte increíble, le doy suerte yo cabrón, te hablé de Kiki, dijo Kiki no, te mando una gym, y ahí te mando otro buenas, buenas Cristobal, felicidades por ti, dale ahora, ahora me queda para ahorrar todo para el arconte de dentro, ahora échale ganas o adelante, y ahí después me lo presumes y me lo prestas para sacar el video si no lo saco, dale vas a seguir tirando, ya no, guarda, ya no, ya no, que madre es tirando, no puedo tirar nada, no puedo tirar nada más bueno, por lo menos saqué a kazuha, saqué a todo sacaste todo lo que necesitaba, sale, venga, gracias Cristobal por tu tiempo, a ver, L101, compártanos tus tiraditas a ver, a ver, que se viene, tira, 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 todo, 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 que se viene se viene un kazuha, le bailó sexy y va a salir ese kazuha, viene por mí a Cristobal lo troleó, va a salirle a L101, le saldrá un kazuha yo te quiero, en ese equipo, kazuha, si, venite pa' acá, yo tengo go, kazuha ahí viene, kazuha, kazuha puta madre, pensé que ya era el kazuha, vamo kazuha, vamo, vamo lo emboqué, merezco un clip, mi bailecito sexy lo embojó tu, 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 tu espérate, espérate vamos a ponerle la de Klee, a ver si Klee viene Ahí viene la niña Al clic yo te invoco Venir a la cuenta de 101 Vamos a explotar Cositas Venir a la cuenta de 101 Ahí te voy Pero no me mandes Tanto peso Yo te quiero En esa cuenta Venirte un ratito Yo te voy a sacar A pasear y explotar Bombitas por mi monstato Sal clic 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 Y nosotros te queremos En la cuenta de 101 Ven a pasear Te queremos Ya no quiere No quiera No quiere salir Ya no quiere Amarra, se amarra Yo sé que quieres Venir a la cuenta de 101 Vamos Vamos Y si quieres Vamos En la última 101 Ahí viene Saclit y tiririrí No vino No vino Nos dejó Nos quiso Vamos El 101 está fierro Quiere sacar a clic Momento La targa Que Saclit no le gusta El momento La targa Porque hace Eso Muchas gracias L101 Gracias por Esa tiradita Ahí viene Kazuhan Mierda No importa Hasta que salga Treinta tiros En treinta tiros Venga 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 Si se puede Si se puede. Si se puede. Una Ningguan. Vamos. Vamos, en la siguiente, en la siguiente. La siguiente tiene que venir. Vale, necesitamos un... También necesitamos un Shinkanoe. Vamos. Debería salir, porque tenemos 70 tiros, ¿vale? Tenía 86, gasté 10, me quedaron 76. Debe de salir. Espero que salga antes de tiempo. La fantasía del lagging. No ha salido ningún Heizo, ¿eh? No, no ha salido ningún Heizo. Madre de vos. Puta, déjamele 30, no, hermano. No seas mierda. No me hagas gastar todos los deseos. Qué mierda, Genshin. Le quiero ver, fue importante. Por favor, dáselo. No seas chiva, pues. Lo arreglamos después a trascito. Bueno, al menos me dio primero a la Heizo. Bueno, al menos me dio primero a la Heizo. Bueno, antes de noviembre. Bien. Bien. Buenas noches. ¡Yahoo! ¡Vamos! ¡Ah, muchacho! ¡No seas así! ¡No te pongas perro! Aunque sea si hay deseo, déjamela, muchacho. ¡No seas así! ¡Ahí te salió la espada de león para la que ching! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No seas así! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No seas así! ¡No seas así! Vamos por favor, queremos esa dorada, sí señor Cada la primetra, te queremos Kazuhá Va por la 30, creo 30, vale 40, aquí viene Kazuhá, todavía no Te resiste el señor, pura ningua nos da No queremos ni una más Por favor, un Kazuhá, un Keizó Nada más pido, yo no pido más Acarrear, dame un Keizó Yo quiero un Keizó antes que Kazuhá Me voy a emputar, amigo yo voy a punar Porque Kazuhá no vendrá, por favor Amo Kazuhá, yo lo quiero que salga hoy En la primera 70 Uy, triple, papá Triple Estoy mamadísimo ¿Cuántas van ya? ¿Alguien las contó? ¿Cuántas van chicos? ¿60? Hay vino Keizó, ya tenemos al nuevo Cuatro estrellas, vamos por Kazuhá Ahí se viene Kazuhá Vienen esta bebé, ahí viene Kazuhá Vamos, sí, 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 sí No quiero una Kiki Porque me partes el corazón No quería la Kiki Al pobre panda le salió Vamos, sí, sí, sí Me voy, mamá Pela tía de Black Grande en Black Consiguió una Kiki y un Kazuhá La suerte del pájaro está mamada El pájaro vamos El pájaro está mamado El pájaro está mamado Gracias pandita por dejarnos esas tiradas chicos Espero lo disfruten cuando vean este video O si no lo hayan visto Han salido tres Kazuhá Fui el único que no le salió a Kazuhá Desgraciadamente en el caso de Norman Nos costó un poco más de trabajo Pero bueno, nos salieron tres No salió la Kiki Bueno, al menos a mí no me salió la Kiki Me salió una Kiki Así que ya completo casi todos mis personajes De Monsta Sí, de Monsta, ¿no? Creo Ah, bueno, me falta Kiki Y pues bueno Vamos a ver qué viene más adelante chicos Muchísimas gracias por estar aquí Y vamos a otro video O aquí finalizamos No sé cómo lo vaya a editar Así que nos vemos chicos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!